¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Pues Azul remando contra Corrientes saca un valiosísimo triunfo que a los reyes de Necaxa de dos goles por uno. Este triunfo le dará a los cementeros confianza para lo que se viene de cara a todo el resto del clausura 2019 apoyando con hechos las frases y las palabras de apoyo al técnico Pedro Caixinha. Estamos al pendiente de las reacciones. Hasta luego. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.